Atención, preocupación en un colegio de Villa del Parque, encontraron a un padre contagiado de coronavirus. Evidentemente, allí está Romina Amor, evidentemente también se trataría de un caso importado, ¿no? Sí, así es, Esteban, mira, se trata justamente de un caso importado que tiene la particularidad de ser el único caso que se registró en la Ciudad de Buenos Aires de una persona que no viajó ni a Europa ni a Asia. Es el caso de un hombre de 43 años que volvió en las últimas horas de Estados Unidos. Un hombre de 43 años que había viajado a Boston para participar de una convención, una convención que precisamente se suspendió a partir de este brote, pero el hombre cuando llegó al país la semana pasada comenzó a sentir los primeros síntomas. Ustedes están viendo que estamos en la puerta de una escuela justamente porque hay un gran temor aquí en la comunidad educativa de esta escuela, se trata del colegio Buenos Aires School, porque justamente dos de sus hijas en edad primaria están concurriendo a este colegio. Obviamente a partir de que se conoció esto en las últimas horas, las autoridades y los padres decidieron que las chiquitas no concurran al colegio. El hombre dio positivo el viernes de la semana pasada, ni bien se tuvo conocimiento de que el caso era positivo, se informaron las autoridades de la escuela y ayer la escuela hizo correr una circular a través de e-mails para que todos los papás estuvieran al tanto de lo que estaba ocurriendo. Por eso hoy nos contaban las autoridades de la escuela que prácticamente la mitad del alumnado hoy no vino a clases, la mitad de los padres decidieron preventivamente, por lo menos hasta saber bien de qué se trata este caso, no mandar a sus hijos a la escuela. No obstante, digamos, las dos chiquitas están aisladas, están en su domicilio y hasta el momento no han presentado ningún tipo de síntomas compatibles con el coronavirus. Bien, muchísimas gracias Romina.